Si tenemos más de 4.400 casos de dengue de lo que va del año, es una epidemia de intensidad moderada que nos preocupa porque no están descendiendo los números, tampoco es que está aumentando exponencialmente pero es una cantidad que no baja, nos preocupa por las condiciones climáticas, tampoco ayuda y ya se ha llevado 7 vidas, tenemos 7 fallecidos de lo que va del año, hasta la semana pasada confirmamos una muerte más por dengue, es el primer caso de un menor, un niño de 11 años de Amambay, confirmado por dengue el serotipo 2 y bueno son 7 vidas que se llevó esta epidemia que digo que es leve moderada pero igual se ha llevado 7 vidas. Ahora, sobre las recomendaciones que debe tener la ciudadanía, ante los primeros síntomas si puedes volver a repetir, como habías dicho ya con anterioridad. No, aquí lo importante es consultar ante el primer síntoma de fiebre, decaimiento, cefalea de dolores musculares, consultar, porque estamos en un periodo donde se cruzan dos epidemias una epidemia de dengue que persiste con una epidemia de influenza y de virus gripales que ya empieza a circular, entonces estas dos enfermedades se parecen muchísimo ambas empiezan con fiebre, dolores musculares y yo no quiero entrar a definir cuáles son las características, lo importante es ante los primeros síntomas febriles, cefalea de dolores musculares, consultar. Tenemos en la región riesgo de sarampión, tenemos en la región riesgo de fiebre amarilla, estamos con una epidemia de dengue, estamos con una epidemia de virus gripales, todo empieza por fiebre, todo empieza por dolores musculares, así que a consultar y a partir de ahí que el médico haga el seguimiento correspondiente, si tiene que volver a las 24 o 48 horas para un control, qué tipo de análisis se va a hacer, qué tipo de tratamiento va a hacer, dejemos que el personal de salud decida eso. En realidad estamos priorizando mucho lo que es eliminación de criaderos, recordemos que el rociado es un complemento y además las condiciones climáticas nos están ayudando para hacer un rociado ya que ellos deben cumplir ciclos, mínimamente tres ciclos, entonces estamos priorizando mucho lo que es eliminación de criaderos, recordemos que un criadero es cualquier recipiente que pueda acumular agua. En Alto Paraná, como está hablando el doctor Sequera, un epicentro del brote, ya estamos eliminando en el periodo de un mes más de 400 mil criaderos, de los cuales 30 mil de ellos son neumáticos, vemos que los neumáticos son una problemática muy grande, no solamente de Alto Paraná, sino también de otros lugares fronterizos como Mumbai, donde también tenemos brotes y lo encontramos en Asunción y Central en gran cantidad también.